Entonces vamos a arrancarlo con altura El demó lo canto con Honduras Dicen una estrella y una figura De esto ahora aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo a Camarón en la guantera De la isla Pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que me mate Flores azules y quilates Y si es mentira que me mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura Están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba ya la vi por dentro Pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura La Rosalía Vamos Vamos Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede Vivo Lo que yo hago dura Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede Lo que yo hago dura ¡Gracias por ver el video!